Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK, otro día más aquí de repaso de Explorador, creo que es el mejor formato de Magic Arena ahora mismo y por eso le estamos dando bastante importancia, sobre todo porque ahora mismo Standard pues está completamente en pausa, o sea, es decir, hasta el 9 de septiembre que salga Dominaria unida a la nueva colección de Magic y Rote Standard, las cuatro colecciones más antiguas dejan de ser legales en Standard, entonces pegará un vuelco gigante el formato Standard y será en el que nos volquemos, en el que nos centremos, pero claro, ahora mismo durante el mes de agosto, ¿qué hacer? Alquimia e Histórico descartados por mil razones que ya hemos explicado cien veces aquí en el canal, así que lo que nos queda es Explorador y teniendo en cuenta que ha salido una nueva, bueno, una nueva, la primera y única antología de Explorador hasta el momento, con cartas como Agrupar a los Ancestros que crean todo un nuevo arquetipo dentro del formato, pues bueno, hay que probar estas grajas, hay que probar estas cartas, Agrupar a los Ancestros, bueno, el mazo se llama Orthop Rally, Orthop, la combinación blanca-negra de colores, normalmente la llamamos Orthop en Magic, y Agrupar a los Ancestros se llama Rally of Ancestors, creo, o algo así, ¿no? En inglés, bueno, pues el caso es que ahí viene el nombre del mazo, ¿no? Una carta realmente brutal, ya os lo comenté cuando hice el análisis de la nueva colección, os dije, ojito a esta carta, que un mazo capaz de tirarse muchas cartas al cementerio y reanimarlas todas de golpe puede provocar sencillamente una victoria automática, ¿no? O sea, es un mazo de combo, realmente este mazo, aunque veis un montón de criaturas, es un mazo de combo, es un mazo de tirarse todo al cementerio y luego reanimarlo todo con Agrupar a los Ancestros y ganar en ese momento con las habilidades de entrar en juego de las criaturas que tienes. No lo juguéis en Bestop 3, no lo juguéis al mejor de 3 partidas, porque con Banquillo creo que es un mazo muy frágil, o al menos mucho más frágil que al mejor de una partida, sencillamente porque este mazo depende absolutamente del cementerio, si te quitan el cementerio no vas a poder combar con Agrupar a los Ancestros. Ahora bien, diréis, es cierto que el mazo gana con el cementerio, pero ¿puede ganar también sin el cementerio? Sí, de hecho yo creo que en Bestop 3 se podría jugar, pero claro, en la primera partida tendrías que ir al cementerio y en las segunda y terceras partidas tendrías que jugar de alguna otra manera, tendrías que quitar quizás los Agrupar a los Ancestros y buscar una forma de ganar sencillamente con las habilidades, porque ahora vamos a lo que va. Este mazo gana con esto. Celebrante cruel, cuando entran criaturas o planes volkers bajo tu control, no cuando muera, mejor dicho, en este caso, con la celebrante cruel, el oponente pierde una vida y tú ganas una vida, y con el caballero cadáver, cuando entran en juego, el oponente pierde una vida. ¿De acuerdo? Así que la idea sería llenar tu cementerio de criaturas, hacer un Agrupar a los Ancestros, que entren en el mesa un montón de criaturas en juego, y luego hacer que se mueran con celebrante cruel, ¿cómo? Con espanto de amargura, que te permite sacrificar cualquier número de criaturas. ¿Vale? Puedes sacrificar criaturas todas las que quieras, ¿no? De hecho pone criaturas extras, porque pone tokens de cabra. Así que, bueno, al final, con celebrante cruel, con caballero cadáver y con espanto de amargura, de los cuales llevas 4 copias de cada uno de ellos, sencillamente reanimas todo, así que con 5 de mana en el quinto turno lo vas a conseguir seguro. De hecho, incluso en el cuarto turno, solo con caballero cadáver, con las habilidades de entrar en juego, también podrías llegar a ganar haciendo un Agrupar a los Ancestros de 2. Además es instantáneo, lo puedes hacer al final del turno del rival, en respuesta a que juegue algo o lo que sea. La idea es ganar el turno que ocurre el Agrupar a los Ancestros. Bien, de hecho, una pequeña cuestión, tienes que ganar el turno que haces esto, ¿vale? Porque luego las cartas se exilian, ¿de acuerdo? O sea, no van al cementerio de nuevo y las puedes reanimar. O sea, tienes que asegurarte de que ganas cuando lanzas esta carta. ¿Cómo llenamos el cementerio de criaturas? ¿Hay que esperar a que se mueran? Nah. Vamos a llenar el cementerio de criaturas con cartas como Prodora del Suturador, que al entrar en juego o al morir, muele 3 cartas de tu mazo. Con cartas como Mayordomo Muerto Viviente, que también muele 3 cartas. Tritonio de Cenagal, que muele 2 cartas. Y ya está. Con todas esas cartas quieres molerte un montón de cartas. Luego además el mazo, como digo, puede ganar sin el Agrupar a los Ancestros, sin el Rally. Puede ganar sencillamente a base de jugar criaturas y hacer que el rival vaya perdiendo vidas. Por ejemplo, también lleva un par de copias de gancho carne, que es muy fácil que con esto lo consigas. Y también britos de polvo para sacrificar y robar un poquito más. Ya está un mazo muy simple, pero creo que es muy bueno y sobre todo muy divertido. Venga, no me enrollo más. Vamos a probarlo. Que al final me tiro mucho tiempo hablando de la estrategia, de las cartas que lleva, de las que no lleva, etcétera, etcétera. Bueno, ya estamos en la primera partida. La mano no es buena. Sale nuestro rival. Podemos hacer mulligan porque realmente esta mano no va a ningún lado. Y necesitamos siempre, pues, criaturas de coste bajo, el doble mana blanco también es bastante importante. Esta mano tampoco es que sea la bomba, pero nos la vamos a tener que quedar porque no vamos a poder hacer mulligans todo el rato. Y yo diría, yo diría que nos podemos quitar probablemente el gancho. Vamos a quitarnos el gancho porque es más específico contra mazos de criaturas y no sé si el rival siquiera lleva criaturas. Es una mano muy mala, obviamente, otra vez. O sea, hemos hecho mulligan buscando criatura de coste 1. Iba a decir, no hemos tenido suerte, pero sí. Sí hemos tenido suerte porque nos la hemos topdequeado como tiene que ser. Y empezamos tirando al cementerio. ¡Guau! Tres criaturas. Por tanto, el Rally Dancestors empieza a cobrar fuerza. Empieza a cobrar fuerza. Vale. Vamos a ver. Tenemos ritos del pueblo para sacrificar la prodora del suturador. Pero no la vamos a usar de momento. Vamos aquí a pagar dos vidas, por supuesto. Y voy a empezar con el, yo creo, con el Caballero Cadáver este turno. Para que a partir de aquí, siempre que juguemos criaturas o siempre que entren criaturas en juego bajo nuestro control, el rival empieza a perder vidas. Las fundas estas están chulísimas. Y el rival juega una verde-blanca de ganar vidas. ¿Es un problema? Sí, es un problema. Vale, no vamos a matar la Valkiria justa, ¿eh? Yo aquí soy muy valiente. Vamos a empezar con esta celebrante cruel. Y voy a atacar. Voy a atacar solamente con la prodora del suturador. Yo creo que no la va a bloquear. Porque él no quiere que yo llene mi cementerio de cartas. Ah, pues sí, bloquea, sí. Bueno, en ese caso la vamos a sacrificar para robar dos cartas. Yo quería sacrificarla, ¿vale? Ese era lo más importante. De modo que el celebrante cruel sigue haciendo de las suyas. Y, vale. Bien. No está mal. Al cementerio todavía no ha ido ninguna de nuestras cartas claves. No ha ido el rally al cementerio. El rival va a ganar muchas vidas, es cierto. Pero es que creo que nosotros podemos quitarle muchas más vidas de las que él puede ganar, ¿no? Vamos con proveedora del suturador. De nuevo. Con lo cual seguimos llenando el cementerio a lo loco. Bien. No ha ido rally al cementerio. Eso son muy buenas noticias. Vamos a jugar tierra de turno que entra ya girada. Y ahora bien mayordomo o robamos con las disputas mortales. Yo creo que vamos a hacer el mayordomo y vamos a seguir moliendo. Y ya el siguiente turno... Y ya el siguiente turno con las disputas mortales empezamos a robar en busca de los rallies, ¿no? Bueno, en ficha de tesoro. Es decir, es como si costasen uno de maná. Fijaos que el cementerio que tenemos ahora mismo... Eh... Uf. Tiene un montón de criaturas. El rival tiene 20 vidas. No, 23. 24. Sube 24 vidas. 25 vidas. Quiero que mis criaturas se mueran, ¿vale? Ahora que me doy cuenta, es importante que mis criaturas se mueran. Por tanto, voy a jugar una segunda celebrante cruel. Y voy a atacar con todo. Atacamos con todo. Con el deseo de que el rival nos bloquee las criaturas, ¿no? Vale, nos bloquea ese celebrante cruel. Nos bloquea proveedor al suturador. Voy a sacrificar para robar con algo. Van a morir las dos criaturas, pero antes de que mueran... Vamos a sacrificar esta de aquí. Con lo cual, hacemos mucho de ganar vida con las celebrantes crueles. Vale, robamos dos cartas. A ver si cae el rally. Necesitamos el rally. Cayó el rally. Por tanto, el siguiente turno, en principio... Si el rival no gana muchísimas, muchísimas vidas, deberíamos llegar a ganar la partida. Tenemos el cementerio espanto de la amargura. Por tanto, podremos sacrificar nuestras criaturas. Y aquí el rival va a seguir ganando vidas. Yo, a ver... No estoy 100% seguro de que vayamos a ganar la partida. Pero es posible que sí, ¿vale? Es posible que sí. Entonces, recordad que es instantáneo, ¿vale? Lo primero de todo, yo creo que voy a atacar. Vamos a atacar porque voy a reanimar todas las criaturas. Por tanto, me da igual que se mueran. Él no debería bloquear, sinceramente. No debería matármelas. Lo hago para que entre algo de daño, ¿vale? Tiene 21 vidas. Si entra un daño, ya me vale. Si se mueren las criaturas, va a dispararse el celebrante cruel. Es para hacer más grande el agrupar a los ancestros. Las habilidades de entrar en juego y todo esto, ¿no? Vale, hacemos otro tener vida de 2. Subimos a 25. Y yo creo que en principio aquí deberíamos ganar la partida, ¿no? Agar X igual a 3. Reanimamos todas las criaturas de coste 3 o menos del cementerio al juego. Con lo cual se disparan cientos de habilidades de caballeros cadáveres. Y además podemos sacrificar todas nuestras criaturas con celebrantes crueles. Y meter un montón de vidas. Fijaos, fijaos, fijaos. ¡Qué locura! Ha salido de lujo la primera partida. Contra un mazo de ganar vidas que en principio podría haber sido un problema realmente este mazo de ganar vidas. Si se hubiese subido a 40 o 50 vidas, no habríamos podido ganar. Pero la verdad es que yo creo que es un emparajamiento relativamente fácil, como habéis visto. Porque no te mete presión, no es un mazo rápido. Y no sé cuántas vidas podríamos quitar este turno, ¿eh? Pero no me sorprendería que hubiésemos podido quitarle en torno a 100 vidas. Con la triple celebrante cruel y el doble caballero cadáver se llama, ¿no? Bueno, el caso es que creo que la partida ha hablado por sí sola de lo que puede hacer este mazo. Nos ha salido muy bien, ¿vale? Aunque ha salido el rival, no hemos tenido que jugar el primer turno, no hemos hecho muy bien. La verdad es que ha sido un desastre nuestro comienzo. Pero aún así hemos podido autodequearnos muchas cartas, ¿no? Esta mano, en cambio, sí que es buena. Es justo lo que tú quieres ver. Me gustaría tener ya un rally en la mano. Pero bueno, no se puede tener todo en esta vida. Así que una salida de Ghast y de Onda no está mal. Y segundo turno, posiblemente la Tritonia del Cenagal. Nos guardaremos la celebrante cruel, aunque... Bueno, no sé si hay que guardarla o hay que gastarla lo antes posible, ahora que lo pienso. Uh, confiscar pensamientos. Debería quitarnos la disputa mortal. Este mazo consiste en robar cartas hasta que encuentres... Ah, esta nos la ha quitado, ha sido listo, ¿sí? Da igual, nos robamos otra. Nos robamos otra, no problem. Vamos a seguir dequeándonos. Ya jugaremos la celebrante cruel el siguiente turno. Cuando vayamos a entrar al intercambio. Por cierto, los espantos de la amargura que no he comentado se pueden jugar desde el cementerio. Es poco probable que llegues a jugarlo desde el cementerio, pero es una posibilidad, ¿no? El rival juega Abzan, posiblemente... Uh, está jugando una cosa extraña. Ah, vale, es un mazo de parelio. Vale, vale, es un mazo de rata. Ya tiene en el cementerio parelio y carruaje de psico. O sea, si juega la rata, prácticamente hemos perdido. Ahora tengo una mala noticia. La mala noticia es que nos falta maná. Le quedan 13 de vida al rival de todas maneras. Bueno, pues le quedan 10 de vida. Bien, si juega la rata y reanima el parelio, estaremos en una situación muy delicada. Espero que con las vidas de la celebrante cruel podamos aguantar, aunque nos taque un par de veces. Puede ser posible, ¿eh? Ojo que tenemos disputas mortales para robar cartas, sacar fichas de tesoro... Nos faltan las tierras. Este turno quizás me he equivocado. Quizás tendríamos que haber hecho disputa mortal para robar tierra, ¿no? Para haber encontrado tierra. Vale, esto es muy buena noticia, que el rival juega Chaman Brillaspora. Simplemente para autodequearse. He visto versiones, por cierto, el mazo que estoy jugando ahora mismo lo he visto con verde, precisamente. Os lo voy a comentar ahora. He visto también jugar con verde, precisamente. Para jugar Chaman Brillaspora. Vale, pues nos hemos robado el agrupar a los ancestros. Por tanto... Aquí tenemos media partida en el bolsillo, realmente. No ganamos este turno, pero sí ganamos el siguiente. Yo diría... No quiero que se muera la celebrante cruel este turno. Así que va a atacar... No, pero es que sabéis que le dejamos con tan poquitas vidas que merece la pena. O sea, va a bloquear a la celebrante cruel, obviamente. Yo diría... Que... No sé si ha merecido mucho la pena esto. Voy a sacrificar... La gasto hedionda para hacer otro ordenar vida de uno. Es un poco tontería, lo sé. Vamos a crear ficha de tesoro, lógicamente. Vale, robamos tierra girada. No hay problema. No hay problema. Podemos... Podría... Bueno, está bien. Tierra de turno. Creo que voy a hacer otra proveedora del suturador. Pagamos automáticamente. Bien. Y el siguiente turno, pase lo que pase, vamos a poder hacer un agrupar a los ancestros de dos. Con lo cual reanimaríamos... Un montón de criaturas que no tienen habilidades de entrar en juego. Pero mi intención es que se mueran. Si robamos tier... Es que aquí está la duda, ¿no? Si robamos el quinto generador de mana, con la quinta tierra ya podríamos hacer agrupar a los ancestros de tres. Reanimar espantos de la amargura. El rival, de todas maneras, le ha salido una partida horrenda, como podéis ver. Es un mazo de rata, de reanimar vehículos del cementerio. Y aunque ha robado bastante, no le ha salido la rata. No la tiene ni en el cementerio e intuyo que tampoco en mano, porque la habría jugado, ¿no? Así que con seis de vida me parece a mí que la partida se le ha ido al hoyo. Los dos mazos son similares, ¿vale? El mazo del rival y nuestro mazo son mazos de cementerio. Podríamos hacer un rally de los ancestros de dos. Vamos a atacar simplemente, que se mueran las criaturas. Como no tenemos prisa, sinceramente, vamos sobrados. Ese intercambio me parece correcto. No tengo prisa. Así que nada, vamos a hacer doble gast hedionda. Ahí me he equivocado, ¿eh? No quería hacer la segunda. O sea, no me he dado cuenta de que no teníamos doble mana negro. No quería gastar la ficha de tesoro, así que la he liado un poquito realmente. Con esa doble gast hedionda. Sin embargo, bueno, me imagino que el rival se va a ver un poco obligado a bloquear. Carruaje de Sica desde la mano. Es terrible, terrible. Vaya dos partidas. La partida del rival es terrible. La nuestra también es bastante mala. Pero mi error de jugar la segunda gast hedionda perdiendo el segundo mana negro ha sido casi hasta ridícula. También es a ver si robamos tierra. Tenemos 24 vidas. O sea, a ver si robamos tierra y podemos hacer el agrupar a los ancestros. Si lo hacemos de dos ya ganamos. Simplemente porque nuestras criaturas pueden morir. Y ganaríamos igualmente. Lo vais a ver a continuación, ¿vale? O sea, si no sabéis exactamente a qué me refiero todavía, lo vais a ver ahora. No hemos robado la tierra, desgraciadamente. Así que voy simplemente a atacar. Yo me imagino que va a bloquear incluso, ¿eh? ¿Vale? Vale, ya con esto ya sí que ganamos. Porque obtenemos las fichas de tesoro que tanto necesitábamos. Vale, pues al final, partida ganada, el rival nos ha querido regalar la victoria. Porque nos va a dejar dos fichas de tesoro, con lo cual va a ser 5 de mana. Podemos hacer una grupa de los ancestros de 3. De animar también los espantos de amargura. Y ganar automáticamente con las vidas. Vale, el rival parece que sabe de que va el mazo. Así que no nos va a dejar hacer lo que yo quería hacer. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sale ahora. Fichas de tesoro, por supuesto. Y dequeamos otras 3 cartas al cementerio. Bien, entonces... No ganamos, no ganamos porque no tenemos el caballero. Así que simplemente damos turno y cuando el rival ataque, podemos reanimar nuestras criaturas del cementerio. Podríamos habernos arriesgado un poquito a hacer pro de la estructura. Otra vez, no me lo puedo creer que el rival no nos haya ganado esta partida. Entonces, si ahora el rival ataca, simplemente reanimamos todas las cartas del cementerio. Todos los de coste 2 o menos bloqueamos. Se mueren nuestras criaturas y ganamos la partida. Así de sencillo. Además, el rival nos ayuda porque es muy majo. Cada jugador muere 3 cartas. A ver si cae el caballero. No. Tenemos 4 celebrantes crueles en el cementerio. Así que si muere cualquiera de nuestras criaturas, ya hemos ganado la partida. Partidas terribles. La verdad es que no es lo que yo esperaba. Esperaba algo más molón. Sinceramente, lo siento. Pido disculpas por esta segunda partida. Que los dos mazos han fallado, tanto el suyo como el nuestro. Vengamos a ello. Vengamos a hacerlo. Lo hacemos ya para acabar ya la partida. Reñamos todas las criaturas de coste 2 o menos. Y bloqueamos con ellas a nuestro rival. Ahí sí que ha ido ya un caballero al cementerio. Una partida se ha dado cuenta de que perdía el rival ya en esta jugada. Terrible por su parte la partida. Pero no ha sido culpa suya ni culpa mía. Ha sido el azar. A veces en Magic Pass eso. Ay, es que no robo tierras. Ay, es que robo demasiadas tierras. Ay, que no me he robado la rata. ¿Nos habría ganado si hubiese robado la rata? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque, no sé. Nos ha salido muy muy lento y muy mal la partida realmente. El comienzo era bueno. Pero luego no nos ha salido el mana ni el rally. El rally era lo importante. Tampoco ha salido. Ah, no. El rally sí que ha salido. Lo que han salido son las tierras suficientes para poder dispararlo. Jugarlo. Y además no teníamos el caballero cadáver ese en el cementerio. Creo que era la clave para las habilidades de entrar en juego. Nos ha faltado un mana. No, también es culpa mía, ¿no? Por la ficha de tesoro que sacrifica a la tonto. ¡Ojo! Salimos nosotros. Y tenemos una mano buena. Nos falta el rally. Vale, nos falta el rally. Pero, a ver, lo he comentado antes. Este es un mazo de combo de cementerio. ¿Es factible ganar sin el rally? Es factible. Pero, vamos, es más complicado. Mucho más complicado. No tenemos ninguna carta de robar. No tenemos el rally. Pero, bueno, tenemos muchas formas de hacer perder vidas al rival. Así que voy a conformarme con eso. En la primera partida, confiscar pensamientos no nos afecta en nada. Porque nos da igual que nuestras cartas estén en el cementerio o en la mano. A ver si nos afecta un poquito. Nos va a quitar, supongo que, o el mayordomo o la tritonida. Yo quitaría el mayordomo. Que muele tres. La tritonida solamente muele dos. Y esto, hombre, está bien que esté en mesa si queremos ganar sin el rally. Pero con el rally vas a ganar mucho más fácilmente, ¿no? Mana blanco o mana negro. Voy a pillar mana blanco. Porque hace falta doble blanco para el rally. Y yo creo que es mejor la tritonida para ir pegando de dos en dos que el mayordomo para ir pegando en un uno. Que de un mayordomo al cementerio y una tierra. Entonces ya a partir de aquí, podríamos haber hecho el caballero cadáver también, por cierto. Pero quería empezar a dequear, ¿no? Lo antes posible. Bien. Bien. Hemos robado tierra. Otro mana blanco, por cierto. Vale, yo creo que no hay mucha duda aquí en la situación actual. Yo creo que lo que tenemos que hacer es atacar sin más. No creo que vaya a estar interesado en bloquear ninguna de las dos criaturas. Y dado que hemos robado el tercer mana y tenemos una disputa mortal, yo creo que voy a hacer el menos uno menos uno sobre el caballero de la legión de ébano. Que es una criatura relativamente peligrosa. Este bloque sí que no me lo esperaba en absoluto. Es rarísimo ese bloqueo. Bien. Y aquí podríamos hacer disputa mortal y mayordomo. Quizás sea la mejor de las opciones realmente. Tenemos un solo mana negro. Ese es el problema también. Lo voy a hacer. ¿Queremos la ficha de tesoro? Puede estar bien ralentizar bastante al rival. Como robamos dos... Me la voy a jugar. Sabéis que no ralentizamos nada a un 2-1. Vamos a poner ficha de tesoro. O sea, no ralentizamos nada por matar a un 2-1. Prefiero la ficha de tesoro. Ahí está. Y ahora sí. Podemos hacer... Provador al suturador. ¿Vale? Y no sé si otra gast... Edionda. ¿Ha ido al cementerio a algún rally? No tenemos doble mana negro. Pero sí tenemos el doble blanco. No ha ido ningún rally al cementerio. ¿Vale? O sea, que todavía estamos buscándolo. El caballero cadaver lleva desde el principio en la mano. Lo sé. Sé que lo podríamos haber jugado hace mucho rato. Él no va a atacar, supongo. Si ataca, sí. ¿Vale? Quiero mana. Quiero mana. Quiero el segundo mana negro para poder hacer este doble hechizo. Y seguir jugando nuestra partida. ¿Vale? Pues el rival está jugando, por cierto, que no lo he comentado. La monoblack agro de confiscar pensamientos, empujón fatal, etcétera, etcétera. Un mazo muy bueno. Ya hemos robado el mana negro. ¿Vale? Así que nada, fácil. Primero voy a atacar. A ver si el rival quiere hacer algo. Pues ya tenemos todo el combo, digamos. Ahora mismo ya simplemente robamos el rally y ganamos. Y el rival, por algún extraño motivo, no está metiendo absolutamente nada de presión. Así que vamos bastante sobrados, ¿no? Es posible que juguemos incluso el espanto de la amargura desde el cementerio. Exiliando tierras instantáneos podemos hacerlo. Bueno, tenemos media partida en el bolsillo, yo diría, ¿eh? Nos mata el caballero cadáver, ¿se llama? ¿O me lo he inventado antes? No, sí, caballero cadáver. No importa. ¡Uy! Se pondrá un rally al cementerio. ¡Ah, qué rabia! Los necesitábamos. Ah, por cierto, una de las ventajas del espanto de la amargura es que tiene adivinar. Claro, no lo había pensado, no lo había comentado. Sí lo había pensado, pero no lo había comentado. Y es que podemos profundizar en el mazo simplemente sacrificando nuestras criaturas. De hecho, hay un pequeño combo entre el mayordomo y el espanto de la amargura. Un ganchito. Podemos hacer gancho de tres ahora mismo y reventar la mesa. No lo vamos a hacer porque no nos corre tanta prisa. Voy a proceder con espanto de la amargura. Una, dos, tres, cuatro. Son cuatro, son cuatro. No me acordaba hace mucho tiempo que no jugaba esta carta. Vale, exiliamos cuatro cartas del cementerio, que no necesitamos. Jugamos un 5-4 poca broma y pasamos turno. No vamos ni a atacar porque tampoco quiero darle vidas con el gine de homicida. Si ataca o bloquea, o sea, si ataca, podemos bloquear y sacrificar la criatura en respuesta con el espanto de la amargura. Vale, entonces ahora mismo ya, con todas las criaturas que tenemos en mesa, lo único que tenemos que hacer es buscar un rally de estos y ganar la partida. Hemos tenido que pagar 5 por el espanto de la amargura. Un poquillo caro, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La vida es dura. Vale, vamos a sacrificar. Venga, va. Sacrificamos la cabra. Ahora, ¿qué buscamos? Buscamos el rally, ¿no? Supongo. Os voy a hacer simplemente tritónida. Espero que no caiga otro rally ahora al cementerio. Me dolería en el alma. Bien, hemos tenido suerte. Y bueno, vamos simplemente a pasar turno. No nos compensa, yo creo, el ataque en ningún caso. Recordad que el caballero de la legión de ébano gana toque mortal. Y, uy, nos mata una tritónida. Qué lástima. Vamos a sacrificarla. Adivinamos uno. Tierra, que sería la quinta tierra, que no estaría mal para hacer un gancho de 3. Con un gancho de 3 reventamos la mesa. Y ni siquiera moriría el espanto de la amargura. Quizás deberíamos habernos guardado la tierra para poder hacer el gancho. Gancho de 3. Hacemos saltar la mesa por los aires. Y el espanto ni siquiera muere. Mira, pues ahora sí que me arrepiento de no haberme quedado esa tierra. Bueno, entraba girada, vale. Es cierto que entraba girada, o sea que no era la mejor de las opciones. Vale, primer ataque por parte del rival. No podemos bloquear. Nos comemos 3. ¿Elegirá sacrificar criatura a cada jugador? Nos viene de lujo que elija eso, la verdad. ¿No? Nos ha hecho descartar carta a cada jugador. Vale, era lógico porque él no tenía cartas en mano. Vamos a sacrificar la prodora del suturador, que es lo que viene a continuación. Primero se muelen 3 cartas. 1, 2, 3. Bien. Y tierra, que ya no quiero. Venga, vamos a sacrificar el mayordomo. Y recuperamos una carta del cementerio, una criatura del cementerio, que va a ser o una proveedora o una tritónida. La tritónida no está mal. Porque además nos da un par de vidas para seguir aguantando y dequea 2. Ya sé que dequea mucho menos. Dequea mucho menos, pero es una bloqueadora consistente, ¿no? Podríamos atacar realmente. Y él podría hacer ahí un doble o triple block sobre el espanto de la amargura y perder toda su criatura. Lo cual no sé si realmente le merece la pena. ¿Sabéis qué? Que lo voy a hacer. Vamos a atacar. Si quiere bloquear, me vale. Ah, chum, bloquea solamente con el cloaca huesos. Vale, perfecto. Lo puede recuperar, pero hay que tener en cuenta que el cloaca huesos cuesta maná. Tiene que hacernos daño y luego tiene un coste de maná elevado. No creo que él vaya a andar atacando demasiado. Vale, paga 3. Regresa alegrante tirado. Y me imagino que ahora se regresará el cloaca huesos también a la mano. Vamos a ver si nos hace sacrificar criaturas. ¿Podría llegar a ocurrir que el rival nos hiciese sacrificar criaturas? Bajamos a 20. Estoy jugando la partida un poco, pues bueno, de una forma, digamos, peculiar. Cada jugador sacrifica una criatura interesante. Claro, aquí nos hace un poquito el cerrojo, ¿no? Yo voy a sacrificar la tritonía del zanagal. Con lo cual él pierde una vida, nosotros ganamos una. Y es cierto, claro, nos tiene un poco hecho el cerrojo ahora que me doy cuenta. Vamos a robar lo que sea. No voy a sacrificar la celebrante cruel por el tener vida que va haciendo cada turno que puede ser relevante. Y creo que lo de atacar se va a acabar, ¿no? Se lo pone en mano el cloaca huesos. Podría habernos hecho... Vale. No está mal. Pues seguimos con esto. ¿Qué creéis? ¿Deberíamos atacar con el espanto de la amargura? Yo creo que sí. Le voy a forzar a bloquear con el cinete homicida. O a comerse 5 de daño. Tendríamos que haber atacado antes de haber jugado el caballero cadáver. Vale. Él gana aquí 2 vidas. Sabéis que estamos a top deck, ¿no? Top deck de rally y ganamos la partida. Va a poder hacer el errante aterrador si vacía un poco la mano, ¿no? Tiene 3 cartas en mano. La puede vaciar la mano con rankel, por ejemplo. Descartando cartas, ¿no? Uy, no me esperaba eso. Pues voy a sacrificar el caballero cadáver para adivinar en busca de alguna carta que nos pueda servir. Esa me gusta. Esa carta me gusta. De hecho, ya hemos ganado la partida. ¿Qué partidas? Vaya dos partidas acabamos de jugar más malas. La primera partida del vídeo ha sido buenísima. Ha sido perfecta. La verdad es que vamos a ganar las tres partidas. Pero las dos últimas han sido muy malas. Los rivales no han hecho nada. Nosotros tampoco, ¿no? Han sido como, venga, turnos, turnos, turnos. Creo que es la debilidad de este mazo. Y es que es demasiado dependiente de agrupar a los ancestros, ¿no? Como que si no robas el agrupar a los ancestros, el mazo se queda muy flojito, como estáis viendo, ¿no? Bueno, el rival está con 9 de vida. Simplemente vamos a reanimar, yo que sé, cuántas criaturas del cementerio. Tenemos 22 cartas en el cementerio. Un montón de criaturas. Era cuestión de tiempo que esto llegase. No tenemos para los espantos de la amargura. Pero fijaos lo que entra en mesa. Son un millón de 45 vidas perdía. Solamente de las vidas de las habilidades de entrar en juego ya perdía 45 vidas. Así que nada más, ya veis el mazo. Yo creo que el mazo está muy divertido. Creo que si tienes suerte, es alucinante. O sea, si tienes suerte en plan de que te salen los bichos que necesitas en los tres primeros turnos y en el cuarto, rally. Y haces bam. O sea, el cuarto turno puede ganar muy fácilmente este mazo, si tienes suerte, como en la primera partida. Luego en la segunda y tercera hemos visto la parte floja del mazo. Es un tier 1. Yo creo que está cerca de ser un tier 1 este mazo. Después de haberlo jugado lo considero un tier 2. Creo que está muy bien, muy divertido. Mola mucho la idea. Es bastante potente para Best of 1. Flojo para Best of 3. Pero creo que realmente merece la pena darle una oportunidad de probarlo. O sea, ya está. Si tenéis las cartas, jugadlo como digo siempre. No lleva demasiadas raras y míticas, lo cual es algo que juega a su favor. Y bueno, ya sabéis... Ah, por cierto, que no lo he dicho. Como siempre, debajo del vídeo, en la descripción, os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Así que bueno, nada más. Espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.